Veracruz es el estado que cuenta con el mayorato ganadero del país, es el tercer productor de ganado bovino, cuarto en porcino, sexto en producir leche y cerca de 3 millones de familias están vinculadas al sector agropecuario. El gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo que el 50% del territorio está dedicado al sector pecuario y es punta de lanza en la ganadería tecnificada, modelo ejemplar en todo el país. Somos punta de lanza de la ganadería tecnificada, hoy modelo ejemplar en todo el país. Nos ubicamos como el tercer productor de ganado bovino, cuarto en porcino y sexto productor de leche. Ello nos ha permitido consolidar a Veracruz como estado líder y con enorme potencial de crecimiento. Hizo énfasis en que el sector agroalimentario crece al 3% anual por ser el que tiene mayor comportamiento a nivel nacional. En la entidad se sientan las bases para hacer de la ganadería un factor perdurable para los mexicanos, pero se debe fortalecer la infraestructura a fin de que los ganaderos tengan éxito y establecer nuevos esquemas de integración. Tenemos que fortalecer la infraestructura pecuaria e impulsar el desarrollo de proyectos para que los ganaderos tengan más éxito en el mercado nacional e internacional. Es necesario mejorar la productividad y competitividad desde la crianza, establecer nuevos esquemas de integración y de capacitación, agrupar e incluir a los pequeños productores para generar mayor riqueza y mitigar la pobreza. Para DEI Noticias, Laura Morales.